Mis paisanos quieren bailar, quieren gozar Continuamos con la música alegre y suelta se la dice Y saca la bailar, saca la bailar Seguro que sí Grisios de Oaxaca Con este sonocito saludamos a tu compadre Mauricio Allá en San Casino, Tajo del Peque Ese pasito, ese pasito Sabesito bonito Mataré Mataré Y quien dijo que no se podía paisano Tu peres mi rezo de Oaxaca ¿Qué es lo conces? ¡Gracias! 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 Siguiente pero seguro Y se van rojando compadre quesitos Estoy a hombre Está bien Y arremándale, arremándale muchachos Y otra vez Otra vez Siguiente bailando, siguiente bailando Que se vea, que se vea, que se vea Se acabó Y así nomás lo bailaron Y así nomás lo bailaron